Detrás de toda gran aventura, hay un gran debate. Este viernes, Survivor Expedición Robinson, el debate. Emisión especial en vivo. Marley junto a un grupo de analistas hablando sobre todas las estrategias y los complots de los supervivientes. Con la presencia de los participantes que ya fueron eliminados de la competencia. Analizaremos todo sobre este juego de supervivencia. Vas a ver mucho más de este reality impresionante que desafía los límites. Este viernes, Survivor Expedición Robinson, el debate. Emisión especial a las 10 y media de la noche por Telefe. Disfrútalo también en vivo en Disney+.